Atención, esta dama que viene en Bastión Popular presenta una denuncia extraña en la fiscalía, o sea, cerca de denunciar a la fiscalía. Dice que la monitorean constantemente a través de un celular, pero fuimos a averiguar cuál es el origen de este trauma que tiene la dama y los vecinos y familiares de ella nos contaron toda la historia por qué era traumada y piensan que la persiguen con los celulares. Todos los días es lo mismo, por donde quiera que yo voy. Si estoy en la tienda comprando, si estoy en la botica, ahí está el acoso. En el vecindario, ahí está el acoso. Las calles están tranquilas, pero si me ven a mí, ya enseguida cogen el celular y ya el vecindario tiene que salir a la hora que yo voy saliendo, a la hora que voy entrando y así sucesivamente.